¡Hey! ¿Qué pasa rebeldes? ¿Cómo estáis? Un vídeo más con vuestros amigos de Rebellion, ya sabéis, yo soy Raúl Junto a mí está Eric Hola chavales, ¿qué tal? Y lo que vamos a hacer hoy es, sencillamente, pegarnos la gozada de abrirnos todos estos sobres Además, hoy tenemos una invitada especial en este vídeo, que es Ariadna, que está en este otro lado Hola Y bueno, siempre están con el rollo de, oye, nos abrimos unos sobrecitos de Yuki Y yo digo, chicos, es que yo no tengo ni idea de Yuki Y es que no sé qué cartas son buenas, no sé qué cartas son malas Aquí los expertos sois vosotros, pero nada, ellos me insisten, así que bueno Hemos pensado que para este puente lo mejor que podíamos hacer era abrir Que estamos en Navidad, vamos a celebrarlo al portado lo grande Así que hemos cogido Todo ese tacazo Todos los sobres que tenemos en Rebellion, porque todos estos sobres los tenéis disponibles en nuestra tienda Hemos cogido uno de todos menos de este, que es el último, que es más finito, que es todo foil Y que está súper guay y queríamos abrir dos, ¿vale? Así que nos vamos a abrir todos estos sobres Pues ahora mismo, ¿no? ¿Os parece? ¿Sí? Bueno, y los que estáis viendo el vídeo recordad, si os gusta este contenido, dad like y dejadnos un comentario Sí, también suscribíos al canal Suscribíos, dadle a la campanita y poned un comentario de qué os ha parecido Vale, empezamos por ir a fantasma ¿Sí? Sí Venga Venga Con honoris No, no, yo voy, yo voy Yo voy, estás que me lo quitas de las manos El siguiente puedo ser yo Y después Ari Vamos a ver ¿Qué tienen los sobres de Yugi? ¿Hay que colocarlos de algún modo especial? ¿O están como los de Magic que van todos en orden hasta el final? Sinceramente no tengo ni idea Somos unos auténticos expertos, como os estáis dando cuenta Vale No hay nada, no hay nada como no tener ni idea para disfrutar lo que se hace hoy A ver, maldad vencedora del avatar doble Muy bien Hola Puerta del mundo virtual Queen Long Ese le tengo Ok, los caballeros fantasma de grebas manchadas Oye, este, este creo que ya tengo el playset Muy bien Y tengo la monesta ¡Oh! ¡Son doradas! ¡Son las ultra mega raras! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¿En serio? Sí, nos hemos guiñado ya, ultra bien Doradas, letra dorada ¡Oh! Vale, 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 vale Entonces, cuatro Pues igual había que haber cogido las cuatro de abajo y ponerlas al fondo, ¿no? Porque ahora entonces ya hemos visto la ultra mega rara A ver Sí, que es hiper buena Hiper buena, sí Bueno, aquí tenemos una importación XYZ Genial Tenemos un UA vestuario Mahama el Dragonada Qué bonito el dibujo, por cierto Y tenemos el juramento Tribligada Así que bueno Como hemos dicho, había que haber empezado quitando cuatro, ¿vale? Las tres de atrás y ponerlas al fondo Cuatro, cuatro, cuatro Eran cuatro, eran cuatro Tenemos que haber cogido las cuatro Dar la vuelta, coger las cuatro, ponerlas aquí arriba, ¿vale? ¡Eso perdí esa ultra mega rara! La vemos, la vemos, la vemos ¡Uh! 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 ¡Vaya sobra con! Vamos al siguiente Venga, segundo sobrecito Impacto del Génesis Suscríbete al canal Hemos mirado a ver esto Porque claro, es que nos flipamos, nos flipamos mucho A ver si nos abrimos, por lo menos igual, ¿no? Venga, ¿quieres abrirlo tú? Pues venga, dale caña, recuerda Hay que quitar las cuatro Y ponerlas abajo, por el rollo de la emoción ¿Vale? Quitamos el sobre ¡Ya nos ha salido la primera! La ultra rara Hombre, no creo que sea ultra rara Perdona, letras plateadas No creo que sea ultra rara, ¿no? Sí, es como, primera rareza Normales son las que... Esta es la rara, artilugio civerso Pues nos ha tocado dos Lo he hecho al revés, es que he cogido las cuatro y las he puesto ¡Uy, uy, uy! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es el sobre? Mira, tienes un artilugio civerso que tiene Las letras doradas Tienes Una invocación Magistrus que tiene las letras emplateadas La ciberemergencia Que te ha salido Foil ¿Qué más tenemos? Magellanica invocada Que tiene las letras plateadas Igual, esta ampliación es así todo, tío No me lo sé Impacto del génesis Teturgia Magistrus Con letras plateadas Artilusionista Malabarista del daño Y la britra magistrus Así que de todas estas Tal y como yo decía Esta es la rara El artilugio civerso Y aparte nos ha salido por ahí una foil Muy chula, ¿no? Sí Esta de aquí Muy bien Venga La rara es la ciberemergencia ¿Vale? Que es la foil así Súper guapa Vale Vale, pues nada Pues ya está A tope Van dos, ¿eh? Ahí lo dejamos ¿Cuál quieres abrirte ahora, niño? Este ¿Ese? ¿Furia de relámpagos? Sí A tope Recuerda No tenemos ni idea De cuántas cartas hay que quitar Ni de cuál va a ser la rara Así que No te preocupes Tú lo dejas así Vale Mira, vamos a hacer una cosa Yo creo Creo Que va a ser la quinta Si quitamos cinco Uno, dos, tres, cuatro Creo que esta de aquí es ¿Vale? Creo, creo Así que Vamos a empezar así Venga Venga A ver Tenemos un Solavit híbrido Sorprendente atracción Carreras rápidas Ay, qué chula No sé ni qué será Pero el dibujo mola Están como ahí Sí, sí, sí Como en los K Una competi de carreras Sí Cards Blader binario Blader binario Nacimiento de la llama De pirominesio Prominencia Prominencia Vale, perdona Erick, no se ve, tío Aquí Caballero Aquí De estrellas Ciel Vale Muy bonita Es muy bonita Plaga del cielo Cidels Eso, Cidels Ojo Que es un tocho Sprinkans, hermanos Sí ¿Cuántas quedan? Y Fuerza S Chapa canina Es un perro Son dos perros Es un perro de dos cabezas ¿Es la última? Sí Venga, a ver Y ¡Oh! ¡Qué bonita! Esta sí que mola ¡Esta sí que mola! Mira, mira, mira que foy tiene, tío ¡Qué chulada! Muy beta fanfist Drition Bueno No sabes si esto vale pasta o no vale pasta No sabes si es rara o ultra rara Mega rara o rara Pero es súper bonita ¡Qué chula! ¿Y este sobre era el de furia de relámpagos? Sí A tope A tope Qué guapa, eh ¡Qué chula! Es una máquina X, Y, Y, Z Efecto ¿Máquina? Sí Es una narveja, es una máquina, tío ¡Oh, oh, oh! Es bonito, eh ¡Jupe! ¡Guau! No veas Venga, a por otro sobre Sí Venga, eh Nuestra primera sigue de chaval ¡A tope! ¡A tope! Bueno, ahora me quiero abrir Oye, es que se lo dejará y aparte yo creo Muy bonita Muy bonita A ver, a ver Me voy a abrir este Este, vórtice abrasador Venga Así, así, así Oye, es que está bien esta brise sobre ese ¿Qué he dicho? Que cogíamos cinco, ¿no? Una, dos, tres, cuatro y cinco Y la última es la que se queda Que te suscribas Venga, a ver Especimen fuerza ese Sí Contención de aire helado Vara del desespero del archidemonio Oye, Erick Pero con esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a montar algún mazo o qué? Porque yo aquí, mucho navidad, mucho abrir sobres Pero no sé ni qué vamos a hacer con las cartas, tío Mejorar los mazos Ah, vale, vale, vale Yo tengo un mazo de máquinas Vale, vale, vale Entonces me vale Mira, mira, relámpago de dragón armado Qué guapo, tío Sí, sí, sí Qué chulo Sí, 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 sí Qué bonito Me mola, ¿eh? Dragón armado tronador Y ya está Level five ¿Vale? Sí, chulo Dragón armado tronador nivel cinco Pues también es muy bonita, ¿eh? Sí Pero no es una así Que me cago en la leche Bueno, venga Pues abrimos otro sobrecito Sí Venga, otro sobre Eric, ¿cuál es el que te quieres abrir? Este ¿Guardianes antiguos? Ancient Guardians Ok, chaval Madre mía A ver, ¿qué había que hacer? A ver, cógete las cinco Da la vuelta ¿Eh? Da la vuelta sin miedo Bueno, no, da la vuelta otra vez Da la vuelta otra vez Cógete las cinco Una, dos, tres, cuatro Y cinco y ponlas delante del todo Da la vuelta Y ahora la miras así Aquí ¿Eh? Ahí, venga Vete pasando Vete enseñándolas ¿Lluvia de serpientes? Vale Alright Allala Alala Origen Ordo Sí, cuando te salen así con el ¿Eh? Ordoádico Ordoádico Dino luchador Pancrey Pangratera tops Pangratera tops ¡Oh, qué bonita! Ingster Pirominesia Del Draco Asesino Explosivo El nombre es tan claro como el texto Mamma mía Bueno, es un dragón sin cronía Qué guapo, está guapísimo Oh, una foil Armonía Solfacorde Qué chulo Igual es la rara No, es foil Y ya está No, espero que todavía queda una atrás Llamada Odacord, Ogdoádica Y Ondonada Ogdoádica Esa es la última Pues entonces esta es la rara Esta es la rara, la armonía Solfacorde Joder, es que esto de no saber cómo van los sobres Está súper especial, o sea, no damos una, tío Es guapísimo Venga, a ver, me toca, voy a elegir yo uno Voy a elegir La corte del rey, venga, vale, pues la corte del rey Si yo es por abrir Si yo de esto no tengo ni idea Ni yo tampoco Y aquí cuántas cartas son Claro, es que este sobre es más pequeño, tío Es que, claro, aquí ¿Cómo sabes cuál es cuál? Pues no lo sé Mira, están todas de redes Se puede sospechar que es esta Que es esta, sí Bueno, pues lo hacemos así, venga ¿Eh? El borrador malvado Fusión radioestética El guerrero volviendo con vida Péndulo X, Y, Z Z, W, portador de tornados La raíz muerta malvada Oye Oh, era esta Los guardaespaldas imperiales Si te das cuenta es el de la portada Oh, es cierto Nos hemos abierto los guardaespaldas imperiales de la portada Estaba un trope de guapo, ¿eh? Y fue ahí Yepa ¿Cómo dices tú? Yepa Venga, chaval Otro sobrecito ¿Cuál te quieres abrir? De amanecer majestuoso Pues venga, dale caña Vale Damos la tralla Damos la tralla, sí ¿Ya has doblado todas las cartas? No ¿Seguro? Seguro Venga, para afuera ¿Cuántas cartas tiene este sobre? Yo que sé Tiene un montón, ¿no? Vamos a hacer la de las cinco, venga Bueno, la de las cinco Que es como coger estas cuatro Y para hacerlas aquí adelante Venga Surtido de monstruos A ver, ponle ahí Que se vea bien de la cámara Vale, perfecto ¿Qué es eso? Un glifo Esperanza cronómalo Rey bestia desatado Sí Intermediador Springans Tío, las lees mejor en inglés que en español Maldita señora Dragón de voluntades Convergentes Oh, qué chulo Clavix El magillave caña Clavquiz El magillave caña El cañonero ahí Destruye Siligioso Alienígena Ojo Tragedia Des Tío Tío, te estás yendo Despiánica Despiánica Y Albón El dragón velado Albión El dragón velado Albión Otro Dragonaco Dragonaco Vamos a fuego Estamos a tope Bien bonito La verdad La verdad es que las cartas de Yugi Son súper Súper chulas Solo me falta saber jugar a este juego Ya sería el remate Venga Me voy a abrir El de duelistas legendarios Tormenta Syncro Que esto además ha llegado hace muy poquito tiempo ¿Puede ser? Y es de poquito ¿Vale? Son cinco sobres Estos son de cuatro Así que nada A ver Ojo con esto A ver que tenemos aquí Lilus golondrina zafiro Zituan Syncron Explorador Syncron Desconocido Y Syncron De la flor Y es una cebolla Tenemos ahí una cebolla Esta ha sido nuestra De esta ampliación Tío Esto de los sincros Me ha dejado un poco loco Es cantante Vale Y por último Tenemos aquí dos sobrecitos De hermanos de leyenda Que esta ampliación Es bastante especial Es de cinco cartas Son todas foil Y además Tienen una reedición ahí De una ultra mega jugable ¿Vale? Así que Ojito ¿Eh? ¿Qué te parece Ali? ¿Tú los conoces a esos bichos o no? ¿Cuál? A estos Cribos ¿Sí? Los hermanos Cribos ¿Son los hermanos Cribos? ¡Qué guapo! Cribos ¡Qué chuli! ¿Puedes, Gerico? Te ayudo Yo tengo ya de los Cribos ¿Tú sí? ¿Tú tienes Cribos ya? Sí A ver, da la vuelta Sí, Eli Venga Que son todas foil Sí, sí, sí Vale, ponte ahí Que se te vea bien Z, W A la Sí, Fidel Y yo el espejo blanco ¡Oh! De notar Detonar Eso es detonar Tú sí que denotas Detonar ¿Archidemonio, señor de pensamientos? Ese es el Cribos ¿Ah, sí? El normal Ah, qué bonito Espejo de hielo Resurgam XYZ Lancero del noble caballero Qué bonito es ese foil, ¿no? Sí Pero bonito, tío O sea, ¿qué foil es ese? Y yo que tengo aquí Conversión electrodomesticor Vale, tío Nos queda una, ¿no? Sí Vamos, una, dos Sí, enséñala ahí ¡Oh! ¿Súper rare? ¿Súper rare? ¿Y yo? ¡Oh! Qué bonitas son Entonces vamos a enseñarla No, 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 no Pero es un holofoil ahí Un foil súper, súper guapo El dragonoid Y la velocidad rasca Velociroid rasca He visto que en la caja De sobresale Una fotito de este Bueno Bueno, pues nada Pues escúchame, Eric Es que da un poco igual, ¿eh? Pero son muy guapas Y además nos ha salido Así que también antes Así que bueno ¿Tienen el foil igual? Sí, sí, sí Bueno, tienen el mismo foil Sí, exactamente Vale Tienen el mismo foil Oye, me ha molado mucho, ¿eh? El unboxing Igual repetimos Unboxing de Yui, ¿eh? Porque Es que cuando te salen Las siestas foil Es como Y estos sobres son la leche, ¿eh? Todo foil ahí Súper guapo Bueno, pues nada Recuerda, rebelde Si ¡Eh! Espera, espera, espera Que, a ver Aparte de las tres Super Secret estas Que nos hemos abierto Así que Fíjate lo que teníamos aquí Es que no se va a ver bien Es el calendario de atento De yo no sé Cuántos años hace Pero es que estamos En plena Navidad ¿Y por qué no le damos caña A este calendario de atento De Yugi, Eli? ¿Sí? Sí ¿Sí? Sí Mira, aquí está el uno Ariadna, ¿quieres darle caña al uno? Sí Venga, venga, venga Oh, mi Dios Vamos, vamos Vamos, niña Sácala Oh, yeah Aquí tenemos un Una campana ceremonial Ceremonial ¿Ven qué? Chula Súper bonita, ¿eh? Vamos, venga Eli Segundo Segundo Vamos Vamos, vamos, vamos Que estamos en Navidad Me molan las campanas Me molan las campanas A tope ahí Vamos Vamos, niño ¿Qué te has sacado? Box of friends Oh, qué bonito Una caja de amiguitos Venga, voy yo El tercero A ver Que me saco yo Bueno, bueno, bueno ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Qué guapo Jack Frost! ¡Qué chuli! Sí, sí, sí Mira, mira ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chulo es este calendario de atento! ¡Por favor! Es todas de Navidad Claro A ver, Ariadna, cuatro Y ya está Y es la última No, es el quinto también No, el cuarto O es el quinto ¿Hoy qué día es? El cinco ¿El quinto? ¡Oh! ¡El de la parte de atrás! ¡Sí! El Yeti ¡Qué guapo! Mira, mira, mira Espera, espera Que voy a dar la vuelta ¡Es el Yeti de la parte de atrás! ¡Oh! ¡Qué chulo! Venga, Elika ¿El cinco? Sí Bueno, ¿y esto qué hacemos? ¿Lo abrimos todos los días Y lo subimos a nuestro Instagram? ¿Sí? ¡Hola! ¡El Ice Queen! ¡Qué bonita! ¡El Ice Queen! Por favor ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero bueno, pero bueno ¡Oh! ¡Qué bonito! Bueno, pues ahora ya sí, eh Ahora ya sí Y realmente ya sabéis Aquí Que no falte Un boxing Navidad Happy Todo happy Felicidad Secret Rares Lo que quieras En Rebelio Chao Te mola Yugi Y te mola que hablamos sobre Yugi Aunque no tengamos ni idea de Yugi Pues ya sabes Nos pegas un like Nos lo dices en los comentarios Y nosotros estamos encantados De seguir abriendo cositas de Yu-Gi-Oh Y si quieres cogerte Sobrecitos de Yu-Gi-Oh Cualquier cosa de esas Pues ya sabes Dónde está tu tienda rebelde Y quiénes somos nosotros Así que Rebeldes Ahora sí que sí Feliz Navidad a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Chao